su vivienda. Jorge, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Eli. Sí, nos encontramos realmente a escasos metros de un inmueble vinculado a la familia del ahora expresidiario Antauro Humala. Nos encontramos actualmente en la plaza de Punta Hermosa, donde, bueno, los vecinos, una vez que han tomado conocimiento de que Antauro Humala podría venir aquí al vecindario y al distrito. Concretamente han estado un poco alarmados. Hemos realizado unas cuantas encuestas a las personas de acá y lo que nos han dicho es que sienten cierta preocupación, que lo recuerdan como una persona violenta y cómo no recordarlo de esta manera cuando en uno de sus juicios recordarán los televidentes. Arrojó la mesa, lanzó una serie de insultos, pero no solamente es eso, realmente el señor Antauro Humala se hizo conocido, reganó cierta notoriedad en el año 2000, cuando, bueno, hizo esta suerte de alzamiento en lo que se llamó el lucumbazo, cuando se alzó en armas junto a su hermano, el ahora expresidente Ollanta Humala, recordemos, en el año 2000, contra el alicaído régimen del entonces presidente, el entonces presidente Alberto Fujimori. Luego, posteriormente, en el año 2005, es que ocurre la tragedia del andaguailazo, cuando Antauro Humala, seguido por 150 de sus, bueno, cabe la redundancia, de sus seguidores, tomó la comisaría de Andaguailas, donde se produjo el asesinato de cuatro policías. Es en este evento que finalmente él es capturado y se le sentencia inicialmente, en el año 2005, a 25 años de prisión. Posteriormente, la pena es reducida a 19 años, y bajo ahora que ha salido, solamente este sábado, de prisión, de la cárcel, concretamente, bajo la figura de la redención de pena, se ha terminado por liberar a Antauro Humala. Él solamente purgó 17 años, 7 meses, 14 días, fue lo que finalmente purgó a Antauro Humala en la cárcel, recordemos, esto fue gracias a la figura de la redención de pena por trabajo o educación. Esto, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que por siete días de trabajo o educación, se resta un día de sentencia. Jorge. Eli, esta es la información que puedo entregarte a esta hora del día. ¿Tienes alguna consulta adicional? Sí, así es. Bueno, preguntarte entonces este sentimiento de los vecinos, que al parecer no están muy contentos con que Antauro Humala regrese, ¿no?, a su domicilio en Punta Hermosa, este balneario tan tranquilo, tan familiar, y consultarte si antes de que a él lo excarcelaran vivía su pareja en este domicilio, quienes estaban residiendo allí, y si habían tenido algún tipo de comportamiento que no fuera del gusto, ¿no?, de los residentes. Entiendo tu pregunta, Eli. Mira, la situación, el escenario es el siguiente. Acá, en este distrito, vivían, o viven, mejor dicho, la familia de Antauro Humala, concretamente son sus hijos. Los vecinos, sí, lo que tú me dices, es que sí se sienten verdaderamente preocupados. El balneario de Punta Hermosa es un lugar al sur de Lima, un distrito al sur de Lima, que es caracterizado por su tranquilidad, su sosiego, su quietud, su calma, y ellos temen, obviamente, que la presencia de Antauro Humala, pues, enturbie esta tranquilidad del balneario de Lima. Eli, es lo que me han manifestado en la edición de la noche, en 24 horas, edición central, tendremos, podrán los televidentes ver las declaraciones, la verdadera preocupación de estos vecinos con la posibilidad de que el señor Antauro Humala venga a este balneario, Eli. Muchas gracias, Jorge Madico, por la información. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Ahora nos vamos...